La Diputación Provincial de Teruel decidió ampliar el plazo para justificar las ayudas para autónomos que prestan un servicio exclusivo en localidades de menos de 300 habitantes. Así se anunció en la sesión ordinaria que el Pleno mantuvo en octubre. La partida destinada a tal fin es de 150.000 euros y ha contado con 138 solicitudes. El equipo de gobierno explicó que el motivo de la prórroga era que los plazos eran muy ajustados. Además anunció que la cuantía se incrementará en el próximo presupuesto. Hubo debate respecto a la modificación presupuestaria por la que 200.000 euros que debían dedicarse a un convenio con el Ejecutivo Autonómico para Obras en los Colegios pasaran a destinarse a carreteras, turismo, gastos protocolarios y facturas en publicidad. El motivo es que al no haber presupuestos en Aragón ya no se podía firmar el acuerdo. Ganar y Ciudadanos se abstuvieron en este punto. El tema es que el presidente en el anterior Pleno dijo que se iba a firmar el convenio inmediatamente. Y claro, ahora nos hemos enterado en prensa de que el convenio se ha ido al traste. Entonces ahí hay una cosa que lo lógico es que todo el mundo queremos que la partida de colegios vaya muy bien. que se negocien entre ellos y lleguen a un acuerdo. Este grupo político aprobará si se sube a 300.000, si se sube a 400.000 y si se mantiene en el tiempo, mejor. Pues es una partida donde tenemos claro que hay que actuar. En palabras del propio presidente, no se lleva a cabo porque el gobierno de Aragón no tiene presupuestos, lo cual nos preocupa porque si se podía haber firmado teniendo presupuestos, pues es algo que perjudica a nuestros pueblos. Un convenio que se podía haber dejado preparado en el anterior equipo de gobierno, PP-PAR, que nos llama la atención que presenten una propuesta también en este pleno para resolver esta situación, cuando ellos han gobernado en el mandato anterior y podían haber dejado esta iniciativa, este convenio firmado. El Partido Popular, que en la comisión correspondiente votó a favor de esta modificación presupuestaria para que se ejecutase la partida económica, presentó una moción para incrementar el convenio en 2020 en compensación. Lo que solicitamos es que en el próximo convenio que se firme entre Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón, en el Departamento de Educación, sea de 800.000 euros, 400.000 euros por cada una de las dos administraciones para compensar esas pérdidas de este año 2019. La moción no salió adelante porque el equipo de gobierno, compuesto por el Partido Socialista y el Partido Aragones, votó en contra. El presidente explicó los motivos por los que no se podía firmar el acuerdo tal y como se hacía en años anteriores. No se podía ejecutar, ¿por qué razón? Pues porque el interventor de esta institución así me lo hizo saber. ¿En base a qué? En base a que estaba sin firmar el convenio. A que después había que adjudicarlo. Que posteriormente había que ejecutar las obras y que después había que justificarlas dentro del año. Esa fue la razón que me hizo ir a tener una reunión, como saben ustedes, con el consejero de Presidencia y firmar un acuerdo de legislatura, que hemos pasado de 1.600.000 euros a 2.400.000 euros. Por lo tanto, la aportación anual será de 300.000 euros por institución en los próximos cuatro años. En la sesión también se anunciaron varias actuaciones en materia de infraestructuras. Aumentamos la partida de horas extraordinarias del personal de dirección de obras, porque como sabéis, con el plan Traxa vamos a incrementar nuestros operativos de trabajo, multiplicarlos por cuatro. También necesitamos multiplicar por cuatro nuestra dotación de control y de dirección de todas esas obras. Ese plan de seguridad de todas las obras que Traxa va a realizar en la provincia. Se incrementa la partida en 16.000 euros. Hay otra partida importante de 16.000 euros para la compra de jalones. Además, se aprobaron varias partidas para reparar la carretera que conecta la Fresneda con Torre del Comte, una actuación en la colonia Polster de Alcalá de la Selva y el vuelo topográfico para construir la carretera que comunique Abejuela con Teruel. También se renovó el convenio con la Caja Rural de Teruel, por el que ésta asume hasta el 15% de la aportación de la Diputación en el programa de ayudas a ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales. Por último, Ciudadanos presentó una propuesta en la que instaba a la institución a adherirse al convenio entre el Ministerio de Industria y la Federación Española de Municipios y Provincias para instalar puntos de atención al emprendedor. La iniciativa decayó por contar con el voto en contra del equipo de gobierno porque considera que ese servicio ya lo prestan otros organismos. Y el Partido Popular presentó lo que pretendía ser una declaración institucional en apoyo a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, que contó con el apoyo de todos los partidos excepto de ganar, que se abstuvo porque veía matices electorales en la propuesta.